Seguimos con más todes en el paro internacional transfeminista del 8 de marzo. Francisca es trabajadora de la universidad, es científica, contanos por qué estás hoy acá. Estamos acá para reclamar una vez más que nada, tener los mismos derechos que cualquier otra persona, básicamente, sobre todo, bueno, en lo laboral, pero también que dejen de matarnos. Y el año pasado vine, pero yo había llegado más tarde, como que no sé si es parámetro. Igual, sí, me encanta, me encanta ver bochas de pibas muy chicas, me encanta. Igualmente, sigo viendo que hay columnas de varones y de organizaciones que traen, me da muchísima bronca, es como, dale, se hizo el pedido de un montón de organizaciones que no marchen y tienen que venir hoy igual a llevar banderas, como, tómensela. ¿Sabías que la Universidad Nacional de La Plata declaró el 8 de marzo como una jornada de interés institucional? Es por eso que decretó el asueto académico y administrativo para todas las mujeres de esta institución. El objetivo fue que todas las mujeres puedan participar durante todo el día de las actividades planificadas por las numerosas agrupaciones y las activistas autoconvocadas. Carlas Gil es representante de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Carlas, contanos, ¿qué está haciendo acá la FUL, la Federación? ¿Cómo está acompañando lo que es este paro internacional de mujeres? Bueno, una vez más, o sea, desde la Federación Universitaria de La Plata nos convocamos hoy al paro del 8, que, bueno, entendemos que entre todas las compañeras y entre todos los compañeres, tenemos que hacernos presentes, básicamente, porque hoy el lugar de la mujer y el lugar, digamos, de los compañeres ha sido importante en la constitución de estos espacios. Hay cada vez más compañeras que estamos encontrándonos y la Federación Universitaria de La Plata, como gremio, digamos, como representante de un conjunto de compañeros y compañeras de la universidad, obviamente que tienen que estar presentes también trabajando sobre sus reivindicaciones, sus luchas y los derechos, básicamente, que nos faltan conquistar en ese sentido. ¿Cómo trabaja la FUL sobre esto? ¿Cómo ves la Universidad Nacional de La Plata posicionándose sobre estas temáticas, sobre el aborto, sobre la educación sexual integral? Bueno, o sea, particularmente han sido todas luchas, han sido todas consignas que la universidad ha tenido un posicionamiento, digamos, es claro el posicionamiento de la Universidad Nacional de La Plata, de sus gremios, obviamente, a favor y acompañando esta lucha, particularmente desde la Federación, ya venimos trabajando en su tiempo poder incorporar las perspectivas de género, no solamente en el marco de todos nuestros programas, en cada una de las facultades en las que estamos, sino también impulsando talleres, de introducción, digamos, junto con la presecretaría, que pueda permitirnos trabajar desde un comienzo y problematizar y visibilizar cuáles son las violencias que, digamos, las mujeres constantemente estamos transitando y más en una institución pública como es esta universidad. Nos encontramos con las chicas que están parando, que están movilizando y que están con instrumentos en su espalda. Estamos practicando para un festival dando un marco de político a un tema que estamos ensayando, a hacer un cover, y nada, a parar porque es sumamente importante darle un cover a este sistema, darle vuelta a todo. Bueno, es lo mismo, venimos como a apoyar más que nada a los 8M, a integrar a las mujeres en todo lo que se necesita, así que... Con todo, salimos a preguntarle a las mujeres, ¿qué opinan de que los hombres asistan a este evento? ¿Vos estás a favor o estás en contra? Mirate este mi punto de vista. Es un espacio nuestro y que los hombres quieren participar y quieren, si es atravesado, pueden hacerlo desde otro lado. No me parece predial de la marcha, si bien está bueno que haya cuerpos para lo que pueda llegar a pasar, nada, por ahí me inclino más al no por estas cuestiones. No estaría bueno que una fiva que venga a este espacio se encuentre con un chabón que no la haga sentir incómoda. Yo estoy de acuerdo con que los varones sean parte de la marcha, acompañándonos, para que vean y aprendan, para que conozcan el movimiento, para que nos acompañen y para que se eduquen sobre todo. Yo estoy a favor de que vengan compañeros a la movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque tiene sus orígenes en una gran huelga general que hicieron las compañeras en lucha de sus reivindicaciones salariales y peleando podo a podo con los compañeros y entendemos que es una lucha de conjunto, que el paro se lo hacemos al Estado y que tenemos que salir todos a la calle para conquistar el aborto legal, la separación de la Iglesia del Estado y derrotar el ajuste del gobierno, del FMI y de los gobernadores. Con respecto a la consigna de hoy, de si vienen hombres o no, yo no estoy de acuerdo por una cuestión de que creo que el foco principal son las mujeres, la prioridad son las mujeres, y si bien entiendo que no todos los hombres son abusadores, obviamente, me parece que la prioridad es las pibas y así sea una sola chica con que se cruce a su abusador, con eso me parece más que suficiente, con que ella necesita un entorno seguro y necesita sentirse segura a donde viene. Con respecto a la pregunta si los hombres en la marcha sí o no, yo creo que está bueno que los hombres se enganchen y apoyen la lucha de las mujeres. Es importante para todos juntos seguir luchando por la igualdad de derechos, que ya se hizo un montón y falta todavía más. Es valioso de parte de los hombres que apoyen esto. Y los que no vienen a la marcha se pueden quedar en casa cuidando a los chicos, como por ejemplo el mío. Respecto a la consigna, yo creo que estoy en desacuerdo con esa pauta, porque creo que los hombres no tienen lugar en el feminismo y por lo tanto tampoco en las marchas. Creo que es un espacio únicamente de mujeres, donde venimos a rodearnos de otras mujeres, que pensamos, porque es para luchar por nuestros derechos, no de los hombres, y además que luchamos contra el sistema patriarcal que está formado por hombres en realidad, y por el abuso que sentimos sobre ellos. Por lo tanto, vos no sabés a quién tenés al lado. Puede que sea un hombre, que para vos sea tu novio o un amigo, pero en realidad puede haber abusado a otra persona o no sabés. Uno prefiere sentirse segura entre mujeres en un espacio feminista por ese motivo, porque no sabés y te podés sentir insegura. ¿Cómo es un feminismo sin las putas? No existe. No existe. No, la verdad que nosotras que luchamos por un feminismo diverso, interseccional, con todas las personas adentro, con las putas, con las lesbianas, con las tortas, con las trans, travestis, identidades no binarias, con las originarias. Entendemos que no todas las personas sufren las mismas opresiones, pero creemos que tenemos que ir por lo que nos une, no sé, ir a un consenso. ¿Cómo ves la lucha de las mujeres dentro de este gremio, dentro de la Universidad Nacional de La Plata? En particular en nuestro sindicato tenemos una alta participación de compañeras militantes en el sindicato. La lista actual, que tuvimos elecciones en diciembre pasado, la conformamos un 50% de compañeras mujeres, que es uno de los reclamos que siempre tenemos desde el movimiento. Eso demuestra en nuestro sindicato la gran participación de compañeras que tenemos. Tenemos un contexto de ajuste, las mujeres somos las más vulneradas frente a esa situación. Y bueno, creemos que el camino que nos queda por delante es la unidad, es trabajar unidas, organizadas y solidarias para avancar esta situación que estamos atravesando y que podrá revertir en octubre y en diciembre este proyecto político que estamos viviendo y que vuelva un gobierno que piense en los trabajadores y trabajadoras para poder revertir esta situación que estamos atravesando y que está dejando a un montón de compañeras y compañeros fuera del sistema, sin posibilidades de poder avanzar y poder progresar. Y que bueno, lamentablemente vemos cómo se están volviendo cada vez más comunes las ollas populares, en los comedores cada vez más pibes que tienen que ir, más familias enteras. Y bueno, eso es una realidad que estamos atravesando y que creemos que la unidad, la organización y la solidaridad es lo que nos va a sacar adelante. ¿Sabías que la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911? Se realizó en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 como Año Internacional de la Mujer. En 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme sus tradiciones históricas, un día como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Ana, contanos qué hace la colectiva de actrices acá en el 8M. Bueno, una colectiva que pelea por el derecho al aborto legal seguro y gratuito es uno de los lugares donde tenemos que estar, las calles es el lugar donde tenemos que estar y es una fecha fundamentalmente importante que nos reúne y nos se una con otras agrupaciones, con otras compañeras para pedir por nuestros derechos, para pedir por el cumplimiento de los derechos adquiridos y por la ampliación de derechos para manifestarnos en contra del femicidio, del travesticidio, para unirnos y pelearlas juntas, digamos. ¿Por qué es importante que las actrices acá en La Plata y en Argentina estén organizadas? Es importante que todas las mujeres estemos organizadas entre pares con las que a lo mejor compartimos eso, que es el tema de la profesión. Es importante que nos reúnamos las actrices, que se reúnan las bailarinas, que se reúnan las escritoras, que se reúnan las cocineras, que se reúnan. Nos parecía importante, nos reunimos más que nada en lo que fuera pelea por la ley el año pasado y generar este corte de decir, bueno, hay cosas que a veces son puntualmente de nuestra profesión, que tienen que ver con nuestros contratos laborales, con el trato que recibimos con nuestros compañeros, con las rutinas de entrenamiento que tienen que ver con nuestra profesión. Entonces, encontramos interesante un punto de encuentro por esas actrices y técnicas. Nosotros consideramos que en el teatro no estamos solas, nos acompañan nuestras vestuaristas, nuestras iluminadoras, nuestras maquilladoras, nuestras técnicas de luces, de sonido. Entonces, la idea es crear un colectivo más grande que en realidad abrace a todo el teatro. Entonces, empezás a encontrar una conexión con las pibas que hacen la parte de audiovisuales, te encontrás con las chicas que hacen música. Y es importante porque si bien cada una tiene su colectivo, estamos todas juntas en las batallas grandes. En marea y en manada paramos, llenamos las calles de lucha y color. Nos hacemos fuertes juntes para gritar basta, que paren de matarnos, de precarizarnos y explotarnos. Para que las maternidades sean deseadas y el aborto sea legal. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Por eso nos abrazamos en la diversidad, vives y furioses contra el patriarcado.